Un logro objetivo, realmente objetivo, uno, que te permita aspirar al gobierno de la ciudad. Pues soy parte de la transformación y del avance de esta ciudad. Un logro. Pues derechos y libertades para las mujeres en esta ciudad, iniciativas, leyes que yo misma he construido, los derechos de la diversidad sexual. Algo en particular. Ley de útiles escolares de esta ciudad, la primera ley de útiles escolares en este país la hice yo, desde la Ciudad de México como asambleísta. Y bueno, pues todo lo que ha tenido que ver con el apoyo a la educación de jóvenes también en la ciudad ha sido parte de la construcción.